Y atención a esta noticia, porque lo que hacen los socialistas, amigos, es que lo que hacen los socialistas y la inutilidad de tener a Irene Montero y a esta gente en el gobierno suponen cosas como estas. Atención. Dice, un preso trans deja embarazada a una interna tras ser trasladado a una cárcel de mujeres de Alicante. ¿Ustedes se creen que esto es medio normal? ¿Ustedes se creen ya que esta ideología de género absurda es medio normal? Pues claro, pasan estas cosas. Y en este caso la deja embarazada. Y en otros casos directamente violan a las reclusas. Porque hay violadores que se han convertido en mujeres que ahora le meten en cárcel de mujeres. Si esto no tiene ningún sentido. Bueno, eso ya sabíamos que iba a suceder. Ya se sabía que iba a haber problemas en el deporte, que iba a haber ponido a sal las competiciones y iba a haber problemas en las cárceles porque habrá efectivamente violadores o personas que sin ser trans y sin ser verdaderamente trans han decidido que se hacen trans simplemente por la facilidad que permite el registro que con una declaración ya pasas a ser mujer y por tanto vas a una cárcel de mujeres y al final pues claro, esto ha empezado ahora. Realmente yo creo que es el primer caso de otros muchos que se pueden producir. Gracias. ¡Gracias!